Hoy veremos como reducir de peso una música y a la vez transformarlo. Lo primero que vamos a hacer es descargar este programa. En la descripción del video les dejaré el link para que lo puedan descargar. Yo lo tengo descargado. Una vez descargado nos va a salir este instalador y luego procedemos a instalar el programa. Este va a ser el entorno de nuestro programa, el icono. Este nos permitirá reducir el peso de los videos a través de la conversión de formato. Esta es nuestra interfaz, muy simple, está en inglés. Lo primero que vamos a hacer es, esta opción nos permite agregar el video, removerlo, convertirlo, configuración. Pero a esta opción no nos va a interesar. Lo que vamos a hacer es agregar el video. En este caso voy a agregar uno de mis tutoriales. Como ven está cargando. Y estas opciones nos van a permitir configurar nuestro video. En la primera acción, en el Output Folder, podemos elegir donde se va a guardar nuestro video. El formato que lo deseamos transformar. Tenemos aquí, si lo queremos normal, medium, bueno. Este es para el audio. El volumen. Entonces, lo tildamos y le damos nuestra opción de salida. En este caso podemos elegir Multiples, formatos de video. Les recomiendo MP4, que es muy bajita, el peso queda reducido grandemente. También podemos seleccionar formato Javi, pero es muy pesado. Les recomiendo el MPG2, que es también muy bueno. Y nos permite descargar los videos a YouTube. Una vez seleccionado, seleccionado el video o seleccionado el formato, seleccionado la calidad del video. Entonces, estas son opciones predeterminadas. Lo podemos dejar así. Lo que hacemos es apretar en Convertir. La acción Convertir. Y vemos como nuestro video empieza a cargar. Está un poco lento porque estoy utilizando el programa para grabar la pantalla. Que está en Studio. Ya se lo expliqué en otro tutorial. Bueno, y vemos aquí como empieza a cargar. En nuestro programa también tenemos la acción de salida. En el... También para poder hacer la conversión completa, tenemos que estar registrado. En la parte de la descripción del video les dejaré... Les dejaré el código de registro para que puedan registrarse y no tengan problemas. A la hora de convertir el video. Bueno, eso es todo por hoy. Acaba de sonar el teléfono y viene gente. Ya, suscríbanse. Hasta luego.